Buenos días chicas, ya estamos alistándonos para irnos a Disney Yo ya tengo mi camiseta, todo listo Mi maquillaje me lo voy a hacer en el carro Y estoy cambiando Iván ahorita, pero Iván ahorita no No quiero hablar con nadie, nadie, un genio Pero pues porque ya son las 5 de la mañana o 6 Let me check Son las 6.17 de so Bueno chicas, ahorita nos vemos ya en el carro Vamos a ir alista en el carro Y ahorita voy a terminar el camiseta ¿Si va gente o no? ¿Si? ¿O? ¿Si? Sí. Oh, sí, sí, sí. Allá enfrente. Oh, sí, 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 sí. Vamos a la tienda. A ver qué. Hi, mamá. ¿Entrará esta? Sí. Oh, sí, 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 sí. Oh, sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 no no me despegue wow vamos vamos wow 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 vamos 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 wow wow mom wow 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 smile over here smile oh wow 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 hey wow 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Allá arriba, allá arriba. Gracias. 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 Gracias.